Buenas tardes, estamos hoy con Alejandro García, crítico de cine, de música y además músico. Y bueno, hemos tenido una entrevista con él. Muchas gracias Alejandro por la entrevista. A ti. Para que nos deje un poco claro este nuevo fenómeno del neo-soul, ¿no? Y cómo se está tomando la música antigua como referencia para la música que estamos creando ahora. Bueno, Alejandro, ¿qué sabes del neo-soul? Pues para hablar del neo-soul tendremos que remontarnos al menos unos 10 años a lo mejor aproximadamente, o incluso más. Pero el término neo, que significa nuevo, pues obviamente se está utilizando en la actualidad, no refiriéndose solo al neo-soul, sino a todas las bandas de distintos géneros que han adquirido. Lo que se utilizaba en los 60, el material más o menos parecido, mismas sinfonías, mismas secuencias, pero con un sonido actual. El neo-soul empezó, se podría decir, con todos aquellos y aquellas artistas que empezaron en los 90, incluso en la década de los 2000, que es Amy Winehouse, se podría decir que es neo-soul, Cristina Aguilera, Alicia Key, todos esos tenían elementos del sol clásico, pero con el sonido actual y un poquito más actualizado, más reformado. O sea, que el neo-soul es como una especie de renacimiento del sol gracias a las nuevas tecnologías, digamos, o tal vez de la influencia musical de antes, ¿no? Sí, como tú lo has dicho, es como el renacimiento, pero del renacimiento a la actualidad han pasado muchos distintos tipos de géneros, como el barroco, artístico, y es lo que le ha pasado al neo-soul, que desde el sol hasta lo que consideramos neo-soul, han pasado distintos tipos de música, de los 80 con la electrónica, los 90 con el grunge, que este nuevo neo-soul ha adquirido y se ha fusionado con todos esos géneros, un poquito siempre ha tenido, es una evolución natural. Interesante, ¿crees que esto se aplica no solo al neo-soul, sino a todos los grupos, como estás diciendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Alguna diferencia, por ejemplo, en el rock de antes, el rock de ahora, que es lo que ocurre también? El sonido principalmente, antes se basaba más en los cuatro instrumentos básicos, que eran la guitarra, bajo, batería y voz. Hoy en día se utilizan esos elementos con más pistas de efecto, con más sonidos que nutren a la canción por sí sola. Y grupos, miles de nombrables, y en todos los géneros puede haber un neo, neo-blus, neo-funky, neo-yaz, neo-rock, neo-psicodelia, de todo. Y cada uno ha adquirido los conocimientos de los anteriores artistas, de los 60, 70, que es donde la música tuvo su culme artístico, hablando de composición. Y parece que tomar las ideas antiguas y demás, las referencias pasadas, y tratarlo como un tema neo, ¿crees que influirá en el futuro, por ejemplo, dentro de 30 años, que se llame algo neo-neo-soul? Quiero decir, me explico. Sí, o bien la música evolucionará de tal forma que sea un, no un género ya, sino una forma de llamar a la música como cual. Como la música clásica en su momento no era un género, era como se llamaba la música, porque era casi lo único que había. Más adelante también, pero luego empezaron a subexistir los subgéneros, como el blues, todos, todos han mamado de algún género. Y en el futuro, pues seguramente, o eso que estoy diciendo, o que efectivamente es lo que tú me has comentado, de que haya un neo-futuro matemático rock.